Perdón, los estamos invitando a vivir en armonía, es lo único que les pido. Es lo único. La banqueta no es de uso privado. De nueva cuenta, tenemos que exigir a la autoridad que haga su trabajo, porque tenemos a un vecino que no entiende, que cree que el uso de la banqueta es de uso personal. Vamos a ver si el diputado hace uso de su influencia y del poder, porque no quiere entender. Vamos a ver de qué manera un diputado trata a un oficial cuando está haciendo su trabajo. Esta es la realidad de lo que vivimos aquí en La Vista, porque aquí tampoco la administración se hace de la vista. Así que aquí ustedes saben hasta dónde le paramos a esto. Aquí el diputado le está haciendo un examen para el conocimiento de las leyes. Le están pidiendo al diputado que con respeto atrenda a las autoridades, pero él cree que puede hacer lo que le dé la gana. Ya estuvo bueno, señor diputado. Ponga orden en su familia también. ¿Y su familia? Mi familia, si quieres al rato te la presento para que la conozcas, porque somos vecinos de hace casi 10 años. ¿Sí? ¿Y cuál es va a ser el interés de conocerla? Si finalmente no pones orden. Eso es lo importante, que pongas orden.